El Ministerio, la verdad, primero partió reconociendo que efectivamente había habido una movilización muy importante en el día de ayer en todos los lugares del país. Tenían ellos algunas estadísticas que no estaban tan lejanas de las nuestras. Por lo tanto, ahí ya se asume que hubo una importante movilización docente que muestra que estos temas son hoy día un tema que requiere centralidad. Y quedamos de asumir esos temas y seguirlos trabajando. Pero también le hicimos ver un eslogan que ayer estaba en alguno de los carteles de nuestros colegas, que era menos conversaciones, más soluciones. Por lo tanto, que estas conversaciones tienen que llevar a soluciones concretas. Y respecto a carrera docente, por ejemplo, se lo expusimos con toda claridad que hay cosas importantes de fondo que modificar. El sistema está funcionando muy mal y eso genera mucho estrés, mucha sobrecarga de trabajo en nuestros colegas. Quedaron de asumirlo y de que aceleremos el tranco con eso. Y respecto al proyecto de convivencia que está en el Parlamento, el ministro comprometió una de las preocupaciones centrales que nosotros teníamos, que es el de que el proyecto establece que una vez que se publiquen el diario oficial, recién regiría un año después. Sobre eso estuvieron de acuerdo en acortar esos plazos y llevarlos al mínimo posible, porque se entendió que aquí hay una urgencia y que era absolutamente incomprensible que tuviera una implementación tan larga. Le dijimos en un año que demora la ley en entrar en vigencia cuántos colegas más se pueden suicidar, cuántos casos más terribles pueden haber en los colegios. Lo que tiene que entender el ministerio es que este tema es urgente, que este tema no se puede seguir dilatando, que no sirve una ley que se promulgue y recién empiece a regir largo tiempo después. Y un tema que no quiero dejar de mencionar es que respecto a deuda histórica, que también estuvo ayer porque para nosotros ha sido un maltrato que el Estado de Chile le ha dado a nuestros colegas por 43 años, el ministro comprometió, él estima, que en la primera quincena de septiembre ya podría haber una propuesta concreta y la posibilidad de que se empiece la tramitación de un proyecto de ley, o al menos la etapa en que nosotros tenemos que consultar a nuestros colegas una vez que se conozca la propuesta concreta, nosotros tenemos que consultar a nuestros colegas y nos señaló como un plazo posible, esperamos que eso se cumpla por supuesto la primera quincena de septiembre. La ley CARI nosotros creemos que es un avance en el país, pero nosotros estamos solicitando, y eso va en el proyecto de ley, que esa ley CARI se incluya en el estatuto docente y que no rija de manera indirecta como es hoy día, queremos que esté directamente en el estatuto y eso queremos que se apruebe en el Congreso, ahí tenemos la preocupación de que hay un sector político, la derecha y republicano, que está oponiéndose a este proyecto y eso nos parece muy mal, estamos muy molestos con eso, y por supuesto también nos estamos interpelando a ellos que no nos parece adecuado que este proyecto lo conviertan en una trinchera política y en la pugna gobierno-oposición, creemos que lo que está pasando en los colegios hoy día es demasiado grave como para que entren en esa dinámica, esa dinámica genera daño y nosotros no queremos eso y vamos a hablar con los bancados de derecha y lo vamos a hacer tanto como directiva nacional como nuestros colegas en cada uno de los distritos con los parlamentarios de sus territorios. Como dije y como decían los carteles ayer, menos reuniones, más soluciones, queda en manos del gobierno entregar soluciones efectivas, que la ley se apure.